Pena tras pena, las que destrozan mi vida Pena tras pena, las que destrozan mi vida Como lastima a mi pobre corazón Triste y cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que fue me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero, con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que fue me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero, con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Tengo razón Tengo quién es mi corazón Pequeously Tengo que ser Tengo que ser País E collections brogue Tengo que ser Pu heating Tu 조금 Su B Tengo que ser Plug lightning Me Gracias.